Vivo en una lucín, me observan desde el cielo, me controlan como un sim, tal vez fuera distinto Si no sales de la ciudad no vas a crecer aquí, no digas estupideces, todos queremos salir de aquí Caer a otro lugar donde encuentres a un sujeto que quiera salir de ahí, después salir de ahí Empezar a buscarte en mil lugares, perderte a ti mismo y no te puedas distinguir Salir de aquí, y aquí siempre falta otro mil, hay quien le sobra así, hay quien lo tira así No saben que gastarlo, yo le canto, yo le plancho, sí, no queda como esperaba, lo remacho y sí Claro que tengo miedo y me hago el macho, sí, lo hago parecer muy fácil, no es así Me miras cantar así, con el mismo pantalón y sí, lo rompo, lo remacho y sí No digas estupideces, todos queremos salir de aquí, todos queremos respuestas y saber por qué vivimos a la hora de dormir Estoy enfrascando dosis de mi cuerpo y cuando muera darme un toque de mi dosis y Despertar como un insecto, efecto de metamorfosis y Podría ser una farsa Podría tener gas para dormirme inmediatamente Después de pasar por inconsciente no lo hicieron Si me dieron la muestra de que se puede Vivo en una luz y me observan desde el cielo Me controlan como un sim, no saben nada pero sí Supieran que dejé de reencontrarme en la cagada y me empecé a reconstruir Mira un rostro que me cuesta distinguir, todos queremos respuestas y Saber que cuando te acuestas tú no encuentras los motivos suficientes de vivir Y escarbando en los placeres y los vicios si quieren contaminarme a mí Y quieren contarme a mí, y quieren tumbar mi estado de alucín Quise mejorar dándolo todo y ese todo es todo, lo que tendrán de mí ¿Quieres mejorar tus pinches hábitos o solo quieres presumir? Instagramearlo todo fingiendo que eres feliz Siguiendo los patrones de los bobos queriendo sobresalir Pero ya entendí una parte Que cuando quieres largarte quieres escapar de ti Y lo admito, lo grito, estaba caminando nada más mirando con un solo ojo Y estaba tratando de abusar de solos También entendí otra parte Aunque estés en otra parte muy lejos Nunca escaparás de ti Nunca escaparás de ti Estés en otra parte muy lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!